y ahora vamos con algunas declaraciones el alcalde de la ciudad alejandro char se pronunció respecto a cómo ha transcurrido la jornada electoral veo bastante movimiento eso habla bien de que el proceso la gente quiere participar de este nuevo congreso en fin de las consultas así que pues contento por muy contento por el tema del orden público porque es la expresión clara y diáfana de la democracia hay que revisar el sistema biomédico es la segunda vez que falla aquí en barranquilla si falla en muchos lados no hemos terminado de de ponerlo operativo y rápido a mí me fue bien pero entiendo que en algunas zonas no ha estado tan también en términos electoral la colombia está en pañales términos electorales colombia está en pañales esto es para que a estas alturas del partido los votos fueran electrónicos que se acabe este cuento de la zonificación la gente puede votar donde quiera cierto donde quiera debería debe ser entonces eso facilita las cosas pero bueno esperemos que este congreso nuevo ayude a a mejorar estos procesos y que colombia pueda respirar una democracia diáfana y que no vote el 50% que ojalá vote el 80 el 90 el 100% yo soy partícipe dicho y soy me gusta el tema del voto obligatorio porque es que así así hacemos que la gente se meta más en el cuento y no dejemos que un sector del país elija por todos entonces yo creo que esas son cosas que se van a debatir con toda seguridad en el próximo congreso y